¿Cuándo se analiza el espíritu de la norma respecto a la participación de todo ciudadano en los procesos penales, seguido en contra de ciudadanos, en contra de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o en ocasión de ella, la norma está habilitando a los ciudadanos a constituirse en sujetos procesales para promover el proceso penal en contra de los funcionarios públicos que hayan hecho una mala administración de fondo? Y así lo dispone el artículo 22.5 de la Constitución respecto a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos. Siendo a juicio de esta juzgadora el aspecto teológico dispuesto por el legislador cuando en el artículo 85 habilita a todo ciudadano a querellarse en contra de los funcionarios, y esto en razón de garantizar la persecución de los ilícitos vinculados a la administración de fondos públicos, para que la ciudadanía actúe. El artículo 85 reconoce una facultad a todos los ciudadanos de esta actuación, de que se promueva la acción penal para con esto quebrantar, fracturar o romper la inercia de las autoridades legitimadas a actuar, pero que no lo hace. En este orden de ideas se refiere a la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia 14 del 2008. Conforme al artículo 7 de la Constitución, el Estado Dominicano es un Estado democrático, que entre otras cosas se fundamenta en la soberanía popular. De ahí la facultad de Alfredo Nobel, de participar en este proceso como querellante. Pero la norma no lo habilita para participar en este proceso como actor civil, por lo que el tribunal declara la inadmisibilidad de dicha actuaría. Pues ya escucharon lo que le planteábamos hace un momentito, de que la ley, o sea, la ciudadanía, y por eso quise que escucharan de manera textual lo que dijo la jueza Yanivet Rivas al enviar a juicio a los imputados del caso Coral y Coral 5G, que yo lo resumiría básicamente en caso Coral, porque 5G se desprende del caso Coral de manera inicial, donde está el ex jefe de seguridad del expresidente de la República, Danilo Medina, el señor mayor general, Adam Cáceres Silvestre, el ex director del cuerpo especializado de seguridad turística, el CESTUR, como lo conocíamos, y que cambió a Politur de nombre. También hay otros altos militares que forman parte de este entramado, funcionarios del banco de reservas. Es decir, hay varias personas y obviamente figura a Girón, que es Raúl Girón, que todo el mundo ahora en la actualidad, cuando habla de que se le da un cambio o algo inesperado en un tribunal o un aspecto judicial, pues básicamente dice, pues habrá un Girón, ya Girón es sinónimo de un delator para la República Dominicana, como en los casos Odebrecht, cuando hablábamos del delator premiado, que un delator, que era lo que siempre se hacía referencia en estos casos y que ya era común ese lenguaje, pues en el caso Coral surgió el Girón y en los tribunales ya uno asocia un Girón a un delator o un colaborador con el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, quería reiterar lo que planteamos hace un momentito, de que los ciudadanos podemos y la ley nos faculta ser querellantes en un caso judicial por corrupción, por actos dolosos vinculados con la mala administración de los fondos públicos. Sin embargo, esa misma calidad, ha dicho el tribunal, no nos la confiere la ley para pedir una indemnización, un decomiso civil, es decir, que buscar algún beneficio pecuniario. Lo que quiere decir que la ciudadanía, pues básicamente lo que hace es mover la acción pública, movilizar la acción pública en el caso en favor de la misma sociedad para que el Ministerio Público actúe y los tribunales también den respuesta, pero básicamente su accionar se limita hacia ese punto. Habrá que ver que en los casos posteriores, como en el caso Medusa, donde también figura una fundación como creyente, pues si el tribunal va a mantener el mismo criterio que ha dicho el sexto juzgado de la instrucción. Es importante establecer que esa es una decisión de ese tribunal y de esa jueza, que no es vinculante a otros tribunales, es decir, que lo que dijo la magistrada Yanivet Rivas no aplica para el juez Amaury Martínez en el caso Medusa. Ahora, si él entiende que ese mismo criterio le avala a él para tomar la decisión en el caso Medusa, pues el juez lo puede hacer, pero no está atado, porque el único tribunal que tiene competencia para dar decisiones que son vinculantes a otros tribunales del país es el Tribunal Constitucional. Siquiera la Suprema Corte de Justicia sus decisiones son vinculantes. Ahora, por tradición o por, digamos, por un tema de grado y de autoridad, usualmente los tribunales se llevan del criterio de la Suprema Corte de Justicia, pero hay otros que simplemente entienden que no y varían sus criterios en ese sentido. Así que esto quise un poco dejarlo claro en el día de hoy con relación a lo que pasó en la audiencia Medusa, porque en la audiencia Coral, porque la semana pasada, luego que vino todo el tema de la Cámara de Cuentas, no tuvimos tiempo de debatir esos elementos que se tomaron en consideración a la hora de dictar auto de apertura a juicio contra de los exfuncionarios Adam Cáceres Silvestre, la pastora Rossi, que no era funcionaria, pero que también se le acusa a ser, digamos, testaferro o una persona de la cual sirvió para la red, su hijo y otras personas que el Ministerio Público está imputando de haber incurrido en actos de corrupción en perjuicio del Estado Dominicano. Con esto nos vamos a otra brevísima pausa. Entonces, al regreso, pues tenemos más que compartirles a ustedes por el día de hoy. Los procesos judiciales, nosotros siempre en este espacio estamos conversando con ustedes de las diferentes etapas que llevan los procedimientos judiciales y también cuando ocurren cuestiones inesperadas que son las cosas que motivan a darle más tiempo, más larga a un procedimiento judicial. En las últimas semanas, específicamente durante estos últimos meses, hemos estado viendo la lectura de la acusación del caso Medusa y que el tribunal ya establece un calendario que se ha estado respetando en el sentido de que comienza la lectura a las 9 de la mañana a partir de que se empieza la audiencia y está la transmisión en el portal del Poder Judicial que lo hacen en vivo. Cualquiera puede entrar y lo puede ver en el momento que quiera, ya sea en vivo o cuando en retransmisión porque queda grabado ahí. Entonces, se ha llevado esa dinámica que martes y viernes las audiencias Medusa son fijas y se comienza la lectura. Pues, hasta la semana, hasta el martes pasado, el Ministerio Público había llegado hasta la página 1094. Ustedes saben que estamos hablando de un expediente de 12 mil páginas. En ese sentido, ya aclaramos en este espacio también de que no serían las 12 mil páginas las que se leerían, sino las 1.400 que son básicamente las que contienen la acusación formal, es decir, el relato fáctico de todo lo que el Ministerio Público le imputa al ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y a las otras personas que son varias jurídicas y físicas que están involucradas en ese caso de corrupción que de acuerdo al Ministerio Público, pero desde la Procuraduría General de la República, especialmente en el plan de humanización para la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria o Las Parras, como es el nombre que se le ha dado en la actualidad, se ha modificado, y otros centros penitenciarios del país. Entonces, esta audiencia en el día de hoy correspondía de que se siguiese su desarrollo y que el Ministerio Público retomara la lectura a partir de la página 1094, que fue donde quedaron. La audiencia tuvo que ser recesada, tuvo que ser recesada al poco menos de media hora de haber iniciado, porque una de las imputadas en el proceso tiene una condición de salud, y esa condición de salud ha motivado a que el tribunal entonces declare el receso de la audiencia hasta el próximo martes. Y esta no es la primera imputada que ha presentado esa condición de salud, hay otros casos donde también se han estado previo a la lectura de la acusación del Ministerio Público, personas que estaban presentando certificados médicos, pero el tribunal no los había acogido. En este caso, no hubo oposición por parte de ninguna de las partes, el Ministerio Público, los abogados del Estado, el abogado de una fundación que también figura como querellante, los imputados, es decir, que hubo un consenso en ese sentido. Y yo quiero presentárselos a ustedes para que vean la motivación por la cual la audiencia Medusa se suspendió en el día de hoy y que se continuará el próximo martes de acuerdo al calendario que ha establecido el tribunal. Podemos, por favor, poner esta lectura que se estuvo transmitiendo en vivo desde el portal del Poder Judicial con relación a la audiencia Medusa en la mañana de hoy. La última certificación emitida por el médico especializado establece una licencia y reposo por 10 días, sin embargo, y luego de conversar con el mismo, nosotros vamos a hacer la solicitud siguiente al tribunal esperando, evidentemente, sabemos la complicación y el respeto de la inmediación de este proceso, la cantidad de abogados, el respeto que tenemos que tener por el proceso, pero aún así también tenemos un deber respecto de nuestro cliente y su condición de salud. Vamos a solicitar al tribunal lo siguiente, con el respeto de todas las partes, que tenga bien aplazarse o recesarse esta audiencia hasta el próximo martes a los fines de que nuestra cliente señora Hilda Jackson le sea permitido un reposo los días de hoy, sábado, domingo y lunes para que el martes pueda estar presente en condiciones óptimas o mejores condiciones para enfrentarse a este proceso. Muchas gracias, doctor. Ministerio Público, se refiere. Sí, magistrado. Verificamos el certificado médico expedido por un doctor competente. Entendemos que el Ministerio Público no tiene oposición al aplazamiento de la audiencia en el día de hoy. Abogado del Estado. Magistrado, frente a esa verificación, tendiendo con un asunto de humanidad y de salud, y luego de que el Ministerio Público emitiera su opinión de que pudo contactar la seriedad del certificado médico, nosotros como abogados del Estado no nos vamos a oponer tampoco. Abogado de la Fundación. De nuestra parte, honorable, no hay oposición tampoco. Las defensas en bloque por economía, no hay oposición. Libre acta, secretaria, de que las defensas técnicas no presentan oposición. Tercero, civilmente responsables. Libre acta, secretaria. Interviniente. Interviniente. No hay oposición tampoco, secretaria. Libre acta. El tribunal estatúe sin necesidad de ponderación extra en estrado. El derecho fundamental es un derecho traducido en este caso... Un poco de silencio, por favor. Traducido en este caso lo que es el estado de salud de la ciudadana, Hilda Cristina Yatson Mayor. En ese sentido, partiendo de la constancia médica debidamente expedida por el médico William Marte Mena, que da lugar a establecer esta condición médica, el tribunal tiene a bien disponer la tutela de dicho derecho a coger ese pedimento planteado sobre la fundamentalidad de su salud y dispone por efecto del propio artículo 315 del Código Procesal Penal la suspensión de la presente audiencia a los fines de continuar los efectos jurídicos de dicho precepto para una próxima vista, vista que será celebrada el próximo martes, fecha que contaremos martes 18 de julio, 9 de la mañana, ante este mismo salón de audiencia, valiendo decisión para las partes presentes y representadas y quedando a cargo de representante legal peticionante, la presentación de su patrocinada en una próxima vista. Yo les deseo a todos y todas feliz resto de la mañana y buen fin de semana. Bueno, ya ustedes escucharon la disposición del tribunal en referencia al aplazamiento de la audiencia de caso Medusa, precisamente porque la imputada Hilda Cristina Jackson tiene una condición de salud y ha sido certificada por médicos y depositada ante el tribunal, por lo que el Ministerio Público tampoco planteó oposición en ese sentido. El abogado decía que el médico de la imputada le recomendó una cantidad de días de reposo, sin embargo, al conversar con el mismo médico, el galeno, acordaron que podrían darle este fin de semana de reposo y entonces para el próximo martes convocar a la audiencia para que ella se presente. El tribunal le dispuso la obligatoriedad, o sea, la responsabilidad al abogado de Hilda Jackson a que esté presente en la audiencia. Como les decía, pues esas son de las cuestiones que se dan normalmente en los procedimientos judiciales y que en cierto modo hacen que el calendario que uno tiene en la mente no se materialice. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un procedimiento que es activo, que de acuerdo a las circunstancias, el momento, ustedes recuerdan que cuando llegó el COVID, el COVID nos alteró el modo de vida a todos y los tribunales fueron alterados, es decir, muchísimas audiencias, se estaba buscando la manera en que se llevaran a cabo porque la realidad se impone ante lo que está establecido dentro de una normativa o procedimiento en el caso de los tribunales. Pero ya como les acabo de decir, se aplazó la audiencia para el próximo martes y se retomarían entonces a partir de la página donde el Ministerio Público se quedó, que fue en la 1094 y que probablemente entonces ya la próxima semana haya concluido la presentación de la acusación porque reiteramos que no son las 12 mil y algo de páginas que tiene el expediente que el Ministerio Público plantea la acusación, sino son poco más de 1.300, unas 1.400 páginas que contienen el relato fáctico, es decir, lo que el Ministerio Público le imputa a cada una de las personas. Pero ya dependerá del tribunal si entonces cambia a que también se tenga que leer de manera íntegra toda la oferta aprobatoria que ha hecho el Ministerio Público en ese sentido. Yo quiero moverme rápidamente a otro tema que también tiene que ver con los tribunales y casos de corrupción de manera muy específica. Pues ustedes vieron que en este expediente Bedusa, cuando el tribunal estaba preguntando a las partes que estaban involucradas si tenían oposición para que se pospusiera la audiencia, le dio el turno a una fundación, una fundación que figura también como querellante. Eso también apareció en el expediente denominado Coral o Coral 5G. Y en este caso, la Fundación Alfredo Nobel, que se presentó en un primer momento, la jueza del sexto juzgado de la instrucción no le admitió la querella. Ellos recurrieron en apelación y la corte de apelación dijo, sí, ellos pueden ser querellantes en el proceso. Había una expectativa precisamente con relación a qué pasaba en ese sentido con esta audiencia de lo que tiene que ver con el caso Alfredo Nobel, en el sentido de que son querellantes y una parte en el proceso y qué iba a pasar. Algunos abogados se preguntaban, ah, pero entonces esta fundación puede solicitar indemnización en un caso de corrupción, porque estaban presentando una solicitud de indemnización, aparte de la que está haciendo el Estado Dominicano a través de los abogados que el Estado contrató. Y en ese sentido, la jueza, durante esa audiencia, ella dio una decisión que me parece también importante y cabe destacarla. Yo lamentablemente no le pedí a la producción que me buscara esta grabación que le había mandado la semana pasada, pero si por si acaso la podemos encontrar, se lo agradecería y se lo estoy pidiendo en vivo, pero si es posible, que es un VTR que se llama Alfredo Nobel, que lo tenemos en archivo. Si lo podemos encontrar, me dicen y lo ponemos, porque quiero eso que dijo el tribunal con relación a esos querellantes, porque hemos visto varios casos de corrupción en el pasado, cuando estaba el caso Félix Bautista, estaba el caso de Díaz Rúa, estaba el caso de Amable Aristide, que tiene que ver con la liga municipal, y en ese tiempo nosotros vimos el auge de muchas instituciones, como el caso de C3, la misma que representaba a Junior Ramírez, que fue el abogado que asesinaron ya hace unos años, y que se presentaban en el proceso como querellantes, que esas eran cuestiones novedosas, y esto motivó a que la ciudadanía, pues sí, tenga participación en los casos de corrupción. Los tribunales le reconocieron esa atribución en los casos de corrupción, de que la ciudadanía puede ser querellante, y ha sido una constante. Entonces, en el caso Coral y Coral 5G, que esa fundación se querelló, recuerden que antes el Estado nunca se había querellado para pedir indemnización, en el caso Coral, pues la fundación se ha querellado, y el tribunal ha dicho algo que es aplicable, y lo estoy tomando no solo para el caso de esta fundación de manera muy específica, sino para todos los casos de corrupción, que esto se puede entender que es un precedente, que deja claro hasta dónde se entiende que la ciudadanía puede participar o no puede participar. Y la jueza estableció que el ciudadano y la ley, como vivimos en un Estado de derecho, nosotros como ciudadanos podemos ir a querellarnos o podemos ser parte de un proceso judicial donde hay un funcionario público que haya actuado mal, o sea, que se le acuse de corrupción, que se le acuse de una mala administración de los fondos públicos. Y esa querella es importante porque nosotros como ciudadanía, en caso, y recuerden que teníamos muchos años demandando que haya régimen de consecuencia, porque a veces el Ministerio Público no actuaba, pese a querellas y denuncias y reportajes de investigaciones periodísticas que demostraban que alguien en la administración pública cometió algún acto de corrupción. El Ministerio Público se mantenía en la inercia, no hacía nada. Entonces, que la ley permitió que la ciudadanía se pueda querellar precisamente para acompañar. En caso de que la autoridad no quiera hacer o se quede inerte ante una denuncia de corrupción, entonces, que esa querella de la ciudadanía motive obligatoriamente al Ministerio Público a dar una respuesta o accionar en caso de una presunta comisión de delito. Entonces, la jueza dijo, la ciudadanía puede y debe, en ese sentido, yo parafraseando, querellarse en los procesos de corrupción. Y lo puede hacer ya sea a través de una fundación o una persona física, qué sé yo, a través de una organización de la sociedad civil. Puede ir y ser parte de un proceso judicial como querellante y acusar. En este caso, usted puede acusar como lo hace el Ministerio Público o puede hacer una acusación particular. Si usted entiende que la Fiscalía o la PEDCA o la Procuraduría General de la República, en un caso de corrupción, no está imputando los delitos que entiende que tiene que imputarle a un funcionario público, como ciudadanía usted lo puede hacer, porque como vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, pues la acción es motivada precisamente en ese sentido. Y si la ciudadanía lo hace, eso es positivo. Ahora, la jueza dijo, la ciudadanía, en ese contexto, lo que no tiene y lo que no le da la ley es la facultad de pedir una indemnización. Es decir, pedir que por llevar ese procedimiento judicial a nombre de la Fundación X, la Fundación X no puede pedir una indemnización o decir decomiso de bienes o recursos en base a ese procedimiento judicial, porque la ley no le da esa facultad, la ley no le da esa condición, no le da esa potestad. Sí le da potestad para ser querellante, para motivar, para acusar, para presentar un expediente junto o separado del Ministerio Público. Pero esa facultad de ciudadano no la tiene para pedir que entonces a su favor sean decomisados bienes o sean declarado una indemnización en el aspecto civil. Y eso me pareció interesante resaltarlo en este caso Medusa, porque también ya nos da, digamos, un precedente que muchas veces la gente no lo digiere, pero cuando uno lo explica, cuando uno se lo presenta de manera más clara, pues pueden entender la trascendencia que tienen decisiones como esa. Es decir, podemos como ciudadanía ser parte de un proceso judicial en contra de un funcionario o exfuncionario público. La ley nos da toda esa facultad. Sin embargo, como bien dijo la jueza, y quiero dejarles a ustedes con esta parte de esa motivación de la jueza en la audiencia del caso Coral y Coral 5G, de que esa condición de querellante no nos da entonces la facultad para ser actores civiles y pedir indemnización en ese sentido. ¿Lo ponemos? 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 ¡Gracias!